Bienvenidos al vídeo de hoy. Hoy vamos a estar recorriendo el norte de Irlanda del Norte, en concreto la Coastway Coast, como se llama aquí. Lo que tenemos aquí detrás son las cuevas donde Melisandre tuvo aquella especie de diablo negro y vamos a ver ahora lo que queda de todo lo que grabaron allí, de estas cuevas. Hemos llegado ya al Darcy, y como podéis ver todo el mundo llega al Darcy. La verdad es que me lo esperaba como más cerrado. ¡Gracias! Pues ahora vamos a cruzar un puente muy especial, que se llama Carrick Arrede Silicon Bridge, que es de cuerda. El camino está bastante chulo, es como un kilómetro caminando desde la entrada hasta el puente. El puente. Unas pistas espectaculares. Yo creo que se ve por ahí. ¡Gracias! 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 Ahora ya estamos caminando hacia la calzada del gigante, que cuenta la historia que la hizo un gigante para pasar de un lado a otro de la isla. Ahora vamos a ver si se parece a una carretera o no. Ahora vamos a ver si se parece a una carretera o no. Bueno, recién llegados a Darcy, vamos a ver cómo es esta ciudad, que parece pequeñita pero muy chula. Se ve que está como amurallada por lo que hemos visto. Resulta que esta ciudad es la única ciudad que queda en toda Irlanda, en la que se permanecen, digamos, esto que hay detrás de las estrellas. Y es bastante original con todo lo que hemos visto hasta ahora. Una de las maneras más originales de ver la ciudad es paseando por su muralla, porque como la perimetra toda, pues se ven todos los, bueno, la catedral, todas las casas. Además es solo un kilómetro, así que no hay mucho. Este es el Puente de la Paz, que es bastante reciente, del 2011, y que une los dos barrios o zonas de Derry, Católica y la Protestante, símbolo del Paz. ¡Suscríbete al canal!